Mañana, vamos de boda. ¿Ya era hora? Sí. Ana está a punto de ser la señora Hidalgo. Ella está en el arco. Ana, ¿quieres recibir a David como esposo y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? ¿Se casará con David? ¿Se casará con Fernando? Ana. Ana. Ana, Ana, por favor. Uno de los dos va a quedarse compuesto y sin novia. Ana y los siete, mañana por la noche, en la primera.